En la pista, lote número 34, son 9 machos de levante, el peso total es de 1.150 kilos el peso promedio para cada uno de ellos es de 128 kilos, procedentes de sonzón el avance para ellos es de 5 mil pesos, fueron pesados a las 10 y 29 de la mañana el lote presenta observación, uno de los machos de levante es lunanco del miembro posterior izquierdo lote número 34